This is the rap, children rap, fan de la escuela de inglés, con resistencia, chapa argentina. This is the rap, gaming rap, welcome gaming, welcome man. ¡Alaria! I'm Barbie, I'm Miranda, he has Camila, I'm Liz, I'm Camila, I'm Fabricio, I'm Jamil, I'm Lula, I'm Maitana, I'm Fabricio, I'm Jamiro, I'm Jamiro, I'm Jamiro. I miss nothing. Thank you, Camila, thank you very much, with a new show, goodbye, goodbye.